¡Alta maldito de tu bomba, dame un poquito! ¡Ven a risa y pa' ver, aprende bien de tu bomba, de tu parte un poquito! ¡Alta maldito de tu bomba, dame un poquito! ¡Y a mí te mira, si a ti te falta lo que a mí me toga sabor! ¡Ritmo, buena melodía, me forra en la vida! ¡Alta maldito de tu bomba, dame un poquito! ¡Alta maldito de tu bomba, dame un poquito! ¡Alta maldito de tu bomba, dame un poquito! ¡Allá nada más, ahí nada más! ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¡A él, a él para los que saben, a él yo tengo mis cadenas! Cuando va mejor pulsando la vida, el mundo está en el nuevo listo ¡A él, a él para los que saben, a él yo tengo mis cadenas! Los que saben de esta onda dicen que tengo el cantado, yo tengo la llave A él, a él, para los que saben, a él, yo tengo mi clave A él, a él, para los que saben, a él, yo tengo mi clave Yo cuido la melodía, me gusta ser cogerente, yo canto la melodía A él, a él, para los que saben, a él, yo tengo mi clave A él, a él, para los que saben, a él, yo tengo mi clave